¿Es una paradoja que en este pequeño país en el que la vida no vale nada, nos pondríamos a hablar sobre la eutanasia, el suicidio asistido, la muerte digna y también, por qué no, sobre un tema no resuelto como el aborto? Pienso que no, porque la sociedad necesita respuestas del Estado, de la justicia, de quienes hacemos la academia y de quienes hacemos salud. Al posibilitar una muerte digna, los médicos estamos, sin lugar a duda, contando la vida. Pero aterricemos un poco en la realidad. Los símbolos comunitarios actuales que rodean los rituales de la muerte alimentan su ocultamiento. Muertes hospitalizadas, desplazamiento del velorio hogareño hacia sitios funerarios neutros, maquillajes cadavéricos, entre otros tantos. Junto a Ramiro Ávila y a Farid Simón, estamos presentando la demanda de inconstitucionalidad del artículo 144 del COIP para que se permita en el Ecuador la eutanasia. En eso estamos. Sostenemos esto a partir de un caso particular, que es de Paola Roldán, que es una mujer de 42 años que sufre una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, ELA, muy agresiva, muy degenerativa, por la cual ella está sufriendo unas condiciones de vida muy complejas, en donde ella está solicitando que le permitan morir con dignidad. Nosotros creemos que el sancionar penalmente al médico que asiste a una muerte digna sería una pena inconstitucional. Por lo tanto, nosotros creemos que siempre que hayan, digamos, dolores intensos físicos, psicológicos, que hay una enfermedad o una lesión grave y que hay el consentimiento de la persona, de la paciente, ¿no es cierto?, un médico podría practicar esta, digamos, esta muerte digna para que esta persona pueda morir en paz, sino como actualmente sucede, que las personas que sufren enfermedades graves, dicen las estadísticas de la Policía Nacional, hay 90 suicidios al año, ¿no es cierto?, entonces se están muriendo de una manera violenta y nosotros creemos que el ejercicio de un derecho, como es la vida digna y la muerte digna, debería tener cobertura por parte del Estado.